El caos rueda por las calles de una ciudad que no logra controlar el tráfico vehicular. Que se agravó desde inicios de mayo. Desde que comenzaron las clases, aquí este es un tráfico terrible todos los días. Ocurren los exteriores de 400 unidades educativas en Guayaquil. Hasta donde asisten agentes para evitar la infracción de conductores. Que forman dos o tres columnas mientras dejan a los alumnos. Hay doble columna, la gente se para allá, ahí en media calle a dejar su... ¿Usted cree que avanza? No hay quien los haga avanzar. Pero el congestionamiento empieza todas las mañanas desde el Cantón Durán. Por donde pasan miles de carros hacia el puente de la Unidad Nacional. Que conecta a esa localidad con el puerto principal. Y se extiende hasta San Borondón. Del sur acá me toma casi una hora en llegar. Entonces, por todas estas cuestiones, tengo niños en diferentes escuelas. Es parte de una sobrepoblación de vehículos en Guayaquil. En el 2019 hubo más de 550 mil autos. Y en el 2021 incrementó a más de 630 mil. Y de enero a abril de ese año aumentó 20 mil nuevas unidades. Por eso ya se construyen más soluciones viales. Se están haciendo, van a ser cinco puentes en varias puentes, en la 25 de julio, a la altura del aeropuerto. Estamos haciendo dos en la Tancamarengo. Es decir, eso va a aliviar en estas intenciones donde hay un flujo bastante alto de tránsito. Sin embargo, la especialista en transporte sostiene que el tráfico no desaparecerá. Mientras más solución vial pongamos, igual se va a congestionar. Esa es la lógica. Porque usted ve, puso usted una avenida, la avenida Francisco Arellana, nadie la utilizaba. De repente, todo el mundo dijo, mira, por aquí puedo rodar fácilmente. Y se hizo. Narciso de Jesús. Es una vía muy bien hecha. Tiene un carril central que no tiene obstáculos por el momento. Es decir, no tiene semáforo. Usted va tranquilamente y tiene unos accesos laterales a los cuales puede ingresar. Pero igual se congestiona, igual se llena. Entonces, la idea es mantener siempre la congestión controlada. Hay que controlarla. No vamos a poder eliminarla porque eso no va a pasar. A ese ritmo, cada año hay un incremento de 40.000 nuevos vehículos en todo Guayaquil. Y que ahora mismo provocan todo este caos vehicular. Así, el atasco vehicular es de 7 a 9 de la mañana. Y por la tarde, desde las 16 horas, los carros lentamente avanzan en una noche caótica, acelerada y ruidosa.